Hola, me llamo Romero, me paso a casa, como se da ¿Qué bien te ves, que hay algo en tu boca en el cielo? Mírame usted, si hay hecho otra vez, otra vez Who canto a reais? Más divertida, que voy a pedirla ¡Oh! Me 140keit, que hay algo en tu boca Es como un vestido al que no va a subir O que iría bien la noche Me hacer juego en mi coche ¿Qué es para qué me espejo? Qué hacesilen aucciar al dia Que PJ, cuando me espejo En el favor cual recorra, me van con tu pala y me darías el derecho de dormir en tus ensayos. ¡Bravo! 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 Uy, la vaina porque�! ¡No lo sé! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!